Más de 129 brigadistas, entre elementos de protección civil, ejército, con afor y seguridad pública, sofocaron un incendio forestal registrado en el Parque Estatal El Huisteco, en el municipio de Taascoui que duró cuatro días. El secretario de Protección Civil en Guerrero, Marco César Mayares Salvador, informó, a través de un comunicado, que desde el martes, 28 de marzo inició un incendio forestal en elegido El Potrero, en el Parque Estatal El Huisteco, en dicho municipio de la zona norte del estado. Debido al incendio se activó de forma inmediata el Plan de Emergencias para la Atención de Incendios Forestales y participaron diariamente en su sofocación 10 brigadistas de Protección Civil del Estado, 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 17 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, 5 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 20 elementos de Protección Civil Municipal y 47 voluntarios así como voluntarios. El incendio fue controlado hasta la tarde de este viernes en su totalidad y de forma preliminar, dijo que se calcula aproximadamente 80 hectáreas afectadas, cifra que está siendo determinada por la Comisión Nacional de la Comisión Nacional.